¿Qué es ese dibujo? Bueno, hola a todos para Argentina, este es el webinar del Comité de Infectología Crítica, en este tema que tanto nos preocupa que es el coronavirus. Hoy vamos a hablar de dos temas sumamente importantes, que una son las pautas de tratamiento y otra es lo del equipo de protección personal. Vamos a hacer las dos charlas y después de las mismas vamos a ir tratando de contestar las preguntas que hay en el chat que ustedes las van a ir dejando. Hay más de 500 personas conectadas solamente en el sistema Zoom, más las que hay en YouTube. Así que fíjense para hacer las preguntas que no se repitan y bueno, trataremos de responder la mayor parte que podamos. En primer lugar vamos a, en el primer distante va a ser el doctor Javier Farina. Javier es médico infectólogo, es el director del Comité de Infectología Crítica de SATI, él es infectólogo del Hospital Italiano de La Plata y es el infectólogo del Hospital de Moreno. Y él va a hablar de tratamiento en los pacientes con coronavirus y en los pacientes críticos. Bueno, los dejo con Javier. Hola a todos, Ariel, ¿se escucha bien? Perfecto. Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito de tratamiento farmacológico del coronavirus. Sin duda que no es el enfoque principal de esta patología, sino que el enfoque principal de esta patología es el tratamiento de sostén, que el día de mañana va a haber otro webinar de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en el que van a haber intubación, van a haber tratamiento de la insuficiencia respiratoria, principalmente de cómo manejar la asistencia respiratoria mecánica y el abordaje de la descompensación hemodinámica. En este caso, vamos a hablar un poquito de qué tenemos disponible o qué opciones en base a conceptos teóricos va a haber. Y como bien van a ver ustedes, no hay mucha evidencia de ningún tratamiento y no hay ningún tratamiento aprobado en Argentina para tratar COVID-19. Ya en enero este brote se venía expandiendo y nosotros sacamos las primeras recomendaciones, las cuales a la fecha hay muchas cosas que han quedado obsoletas, pero fue un primer avance al respecto y en la parte de tratamiento justamente solo dicen que no hay ningún tratamiento eficaz para esta tarea. Pero asociado a esto, en el primer webinar que hicimos a principios de febrero o a fines de enero, el doctor Pablo Saúl ya nos anticipó algunas posibilidades que se venían estudiando. Los hitos a modo de introducción para las dos charlas de este brote de coronavirus empezaron desde el 8 de diciembre, donde el primer paciente presentó síntomas, fue a fines de diciembre donde se identificaron los 27 casos de neumonía, de etiología desconocida, el 7 de enero se decodificó el genoma del SARS-CoV-2 y esto avanzó hasta declararse pandemia el 11 de marzo y nosotros nuestro primer caso fue el 3. Estos son los mapas que ustedes ya conocen, hoy con más de 200.000 casos en todo el mundo y casi 10.000 fallecidos. No olvidarnos en nuestras terapias intensivas que COVID-19 no va a ser la principal o quizás sí, pero no va a ser la única patología que tenga neumonía grave en la comunidad. No dejemos pasar un neumococo, no dejemos pasar una infección por influenza, no nos obnubilemos con el coronavirus porque hay otras patologías que tienen acá en la diapositiva que hay que sospechar, tratar de diagnosticar e iniciar el mejor tratamiento. Y ni que hablar que las dos que tienen arriba tienen vacuna y que la población que tiene indicación de la vacuna, la población en riesgo para infecciones por neumococo o por influenza, es la misma población de riesgo que para COVID-19. Esto es el gráfico que nos tiene ocupados en este tiempo, en el cual sabemos que la mayoría de los casos son leves, pero el número de ingresos a la terapia intensiva, ese 6% de todos los infectados, puede ser un número grande si la cantidad de infectados sigue con las curvas que estamos viendo en el hemisferio norte. El tiempo de duración del inicio de los síntomas, este es un dato importante para nuestras terapias, el inicio de los síntomas hasta los cuadros graves son entre 7 y 8 días. Ahí es donde tenemos que estar bien atentos con estos pacientes. Y tratamiento, como les decía, esta diapositiva también fue ideada por Pablo Saúl a fines de enero, en el cual nos mostraba los pasos de identificación de caso sospechoso, luego estratificarlo por gravedad, darle el tratamiento de soporte, que es lo más importante para abordar una infección grave por coronavirus, el tratamiento antimicrobiano para no dejar escapar otras etiologías ante una neumonía grave, y luego vamos a hablar de los eventuales tratamientos dirigidos que no tienen ninguna recomendación formal. ¿Qué es un tratamiento de uso compasivo? Bueno, esto es algo que surge de cuando no hay ningún fármaco aprobado para alguna patología, pero habitualmente son fármacos que ya están aprobados para otras patologías, y puede utilizarse en este caso debido a situaciones extremas o que no tenga ningún tratamiento aprobado. ¿Qué circunstancias debemos tener en cuenta para ver si podemos utilizar un tratamiento compasivo? Es esta lista que tienen acá, también me la facilitó Pablo, y bueno, entender primero que no existe un tratamiento efectivo comprobado, que no hay trials que vayan a traernos respuestas en lo pronto, que tenga algún dato preliminar, ya sea in vitro, en animales o en otras patologías similares, como ahora vamos a ver, en las que haya tenido eficacia, y una opinión favorable de un comité de ética como algo fundamental. ¿Qué opciones se están barajando? ¿Qué opciones podríamos evaluar nosotros? Hay como dos abordajes iniciales, que son los antivirales directos o la inmunomodulación. Dentro de los antivirales, los que más vamos a mencionar hoy son el Lopinavir-Ritonavir, que es una medicación muy conocida por los infectólogos que usamos para el HIV. El Rendecivir es una droga nueva que no vamos a tener disponible en Argentina, seguramente, no creemos durante este año que esté disponible. Vamos a hacer algunas palabras de la ribavirina, que se ha usado en otras patologías virales, hidrela, cloroquina o hidroxicloroquina. El plasma de convalesciente puede ser una buena opción, es algo a considerar, todavía no hay datos publicados de uso masivo de esto, usar plasma de individuos que hayan salido de una infección de coronavirus, en cuanto al uso de sus anticuerpos principalmente, pero es una opción para siempre considerar en estos casos, puntualmente de brotes. Y abajo, drogas inmunomoduladoras, drogas que actúan, incluso ahí ven un antibiótico, que es la tecoclaína, drogas que actúan sobre ciertas cuestiones de nuestra inmunidad y que pueden impedir que este virus ingrese al organismo o que no se replique masivamente. Los corticoides son un párrafo aparte y también vamos a comentar. Cuando ponemos lopinavirritonavir en PubMed, asociado a COVID, aparecen 17 artículos, la mayoría los vamos a comentar ahora, no voy a poner ninguna revisión, son los que hayan utilizado esto en pacientes, y cuando hacemos el uso de coronavirus y lopinavir son 46 artículos, no es un número grande si comparamos con otro tipo de patologías. ¿Por qué lopinavirritonavir? Bueno, porque es un inhibidor de proteasa, principalmente de esta 3CL, que es la que tiene el HIV, o sea, usamos en el HIV, tiene el SARS, si recuerdan el SARS, un virus muy similar a este SARS-CoV-2, que son homólogas, sus dos proteasas, en un 92%. Ahí es donde va a actuar este antiviral, tratando de inhibir la replicación del virus. Cuando vemos su eficacia, ahí en el cuadro abajo a la derecha del lopinavir, tiene una buena S50, que se alcanza fácilmente con las concentraciones logradas del lopinavir, tanto en valle como en pico, que ahora vamos a mencionar. A modo de resumen de fundamentos de por qué usarlo, les decía la inhibición de la proteasa, que había eficacia en modelos animales, y algo de eficacia clínica, pero en otras patologías, hasta este brote, obviamente, y con estudios en marcha que después vamos a ver. Este es uno de los más interesantes en SARS, lopinavir, ritonavir en SARS. Recuerden que la proteasa es bastante similar de estos dos microorganismos. Se usó en una dosis de 400-100 mg cada 12 horas, en la misma dosis que usamos para el tratamiento del HIV, entre 10 y 14 días, y es muy interesante lo que muestran los dos gráficos. El gráfico de arriba es como tratamiento inicial, y el de abajo como tratamiento de rescate. Y si ven la mortalidad, que es la primera fila de cada uno de los dos cuadros, cuando se usó como tratamiento inicial, el grupo con lopinavir presentó 2%, comparado con 15% en el grupo que no usó lopinavir, con una P significativa, pero cuando se usó como rescate, 13% comparado con 14%, lo cual no fue significativo. Un poco de evidencia que al menos en SARS, usarlo de entrada puede ayudarnos, el N es un N de 44% en los que se usó, comparado con controles de los que no se había usado de 3634 pacientes, no es un randomizado. En este caso, también, en el caso del SARS, un grupo de tratamiento con 41 pacientes, con un grupo control histórico de 111, y el grupo que incluyó lopinavir y lopinavir en el tratamiento, presentó distrés o muerte en un 2%, comparado con casi 29% en el grupo que no utilizó lopinavir, y acá tienen la explicación de por qué la concentración, esta S50 de entre 4 y 8, es alcanzada con un bache mínimo de 5.5 y 9.6 a dosis habituales. Esto sí quiero remarcar, porque aparte sé que hay varios farmacéuticos críticos acá en el chat, y van a estar pensando en esto, la verdad que estudios de farmacocinética en pacientes críticos con lopinavir, no hay muchos, no es sencillo y como van a ver después, no tenemos, para quien no esté familiarizado, no tenemos la disponibilidad endovenosa de esta droga y tenemos que usarla por vía entera. ¿Qué pasa con lopinavir y la carga viral? En este mismo trabajo nos muestra que el uso de lopinavir evidenció una disminución precoz de la carga viral en hisopados naceofaringios comparado con el grupo que no utilizó lopinavir y ritonavir, lo cual también sería otro fundamento teórico de la ventaja de su inclusión en el esquema. Este es un trabajo de profilaxis, es el último que voy a mostrar antes de entrar en COVID, estos son, recuerden, hasta ahora mostré con SARS, este es con MERS y este se usó como profilaxis, que también es algo que se discute, ¿qué pasa si le damos profilaxis a trabajadores de la salud que se hayan expuesto sin equipo de protección a, en este caso fue el MERS, y en la última fila van a ver en el grupo que usó profilaxis, de 22 expuestos, 0 contrajeron la infección, y en el que no usó profilaxis, de 21 expuestos, 6, que es un 28% contrajo la infección, dado otro posible eventual uso. En COVID-19, los pocos trabajos publicados con pacientes, en este caso 4 pacientes, con neumonía, poca información, solo refieren que 3 mejoraron marcadamente los síntomas y la aucemia, entre 6 y 15 días de tratamiento, poca información. Acá el caso índice de Corea, nos muestra cómo el inicio del Opinavir disminuyó, hay abajo de todo, la carga viral muestra el número en ciclos, a más alto ciclo, menor carga viral. Entonces, cómo fue disminuyendo la carga viral con el tratamiento, o también tenemos que decirlo, con la propia evolución del virus, ¿sí? Ahora no hay evidencia contundente de la eficacia. 5 pacientes tratados en Singapur, 5 de 18, de los cuales 3 presentaron marcada mejoría, según la conclusión del trabajo, tampoco hay mucha información, como verán, de esto, y son series muy, muy pequeñas de pacientes. Acá 10 pacientes, la serie más hasta ayer, esta era la serie más grande presentada, 10 pacientes tratados con el Opinavir, no tienen grupo comparativo, solo describe cómo les fue a todos, que la mayoría presentó buena evolución, pero también, al no tener grupo comparador, no podemos sacar conclusiones. Bien, y acá sí, el estudio, hasta ayer, como les dije, no había comparativo, y ayer se publicó este, el primer trial comparativo, abierto, randomizado, en el que hubo casi 100 pacientes por rama, a los que se les dio el tratamiento estándar, más el Opinavir y Tonavir, por 14 días, o tratamiento estándar solo, se incluyeron neumonías, con SARS-CoV-2 confirmadas, o sea, ya había pasado bastante tiempo, y esto también es un eje que quiero reiterar de este trabajo, o sea, el promedio de días de inicio del antiviral, fue 13, al día 13 de inicio de los síntomas, un inicio bastante tardío. Dentro de las características de los dos grupos, como les dije, es casi 100 pacientes por rama, y dentro de las características, también mencionar, que solo un paciente, de los casi 200 del estudio, estaba en asistencia respiratoria mecánica, todos los otros no estaban ventilados. ¿Cómo les fue? No hubo diferencia. En la mejoría clínica, un poco mejor le fue a la rama del Opinavir, pero sin diferencia estadísticamente significativa, en mejoría clínica, no hubo diferencia en disminución de la carga viral, en el hisopado nasofaringeo, en el grupo con el Opinavir, Ritonavir, iniciado, insisto, con un promedio de día 13 de inicio de los síntomas, y acá, de esta tabla, fíjense la mortalidad, la segunda fila, que tiene una diferencia, que pasa un índice de confianza, un intervalo de confianza, perdón, que pasa por el cero, con lo cual no es significativa, pero el grupo, el Opinavir, Ritonavir, presentó 19% de mortalidad, y el grupo de tratamiento estándar 25, con lo cual, hay una tendencia a favor del uso del Opinavir, Ritonavir, sin P significativa, sin una evidencia con un peso estadístico bajo, pero no deja de ser a favor del uso del Opinavir, Ritonavir, lo mismo que en los demás outcomes secundarios. Bueno, es hasta ahora, vuelvo para atrás, este hasta ahora el estudio quizás más interesante del Opinavir, Ritonavir, sin una contundente evidencia a favor de su uso. ¿Qué trials hay? Bueno, buscando en el Clinical Trials, el Opinavir, Ritonavir en COVID, ya tiene 10 trials en curso, 10 randomizados en curso, con lo cual tendremos resultados en lo próximo, no pronto, pero en lo próximo, y Darunavir, Ritonavir, que esto lo menciono porque es, ahora van a ver por qué, es otro inhibidor de proteasa, o sea, bajo el mismo fundamento teórico de tratamiento, hay dos trials en curso, y ahora explico por qué le menciono esta droga. Este es el tema con el Opinavir, Ritonavir, que solo viene en tabletas, cápsulas, o en jarabe, que sería quizás la mejor manera de administrarlo en algún paciente crítico, o por vía sonda nasogástrica, que hay que entender que la sonda nasogástrica no puede ser de poliuretano, no se recomienda de poliuretano, y sí se recomienda sondas siliconadas, un dato interesante para nuestra terapia intensiva. No podemos triturar las tabletas, ahí lo dice bien, que se reduce la absorción en un 45% cuando se tritura, cuando se rompen estas tabletas. En cambio, Darunavir, Ritonavir, hay experiencia de alcanzar buenas concentraciones con los comprimidos triturados, la diferencia con Opinavir, Ritonavir, y también tienen que saber que hoy por hoy, en el tratamiento de HIV estamos usando menos Lopinavir, Ritonavir, con lo cual hay menos en el mercado, en cambio de Darunavir y Ritonavir tenemos disponible en buena cantidad. Las guías de los chinos recomiendan con bajo nivel de evidencia el uso de Lopinavir y Ritonavir, a considerarlo, pero con bajo nivel de evidencia. Los españoles también están usando Lopinavir y Ritonavir, asociado a interferón en las neumonías graves. Y este es el inconveniente quizás más grande de esta droga, la terapia intensiva, que es algo para aprender. Acá tienen Lopinavir y Ritonavir, hidroxicloroquina, que es otra droga a evaluar, con mucha de la medicación que usamos en terapia intensiva, y las eventuales interacciones. El Ritonavir es un potente inhibidor del citocromo P450, con lo cual hay muchas interacciones a evaluar, como ustedes ya saben. Pero si usamos esta droga, tenemos que ir a verificar todo lo que tenga nuestro paciente para ver si debemos discontinuarlo. Cuando ven el corazón, es la prolongación del QT, y fíjense que abajo tienen claritromicina, una droga usada para neumonía grave habitualmente, y la hidroxicloroquina, que podría ser un eventual tratamiento combinado. Les dije, hidroxicloroquina, estudios in vitro, demuestran eficacia, y en el medio con una S50 interesante, con poca citotoxicidad a esas concentraciones. No hay estudios en COVID-19, en pacientes que demuestren eficacia, es un concepto más que nada teórico, y en base a resultados in vitro, la dosis recomendada es de 400 mg cada 12 horas, y como ven abajo, hoy mismo, hace algunas horas, no más, 3, 4 horas, la FDA, e incluso un discurso pequeño de Donald Trump, en cuanto a que se van a apurar trámites burocráticos para aprobarla para esta entidad. La verdad que la evidencia en distintos trabajos, incluso ahí ven una revisión sistemática, no incluye ningún estudio randomizado para coronavirus con hidroxicloroquina, solo el fundamento teórico y la eficacia in vitro para disminuir la replicación de este virus. Remdesivir es una nueva droga utilizada que emerge con el ébola, pero que se ha usado en MERS y en SARS, y la verdad que los resultados principalmente in vitro en estas dos entidades son buenos, y es la droga que está usando en hemisferio norte, principalmente Estados Unidos, España, por ejemplo. No creo que la tengamos, por lo que nos han comentado, no la vamos a tener disponible en Argentina. Rivavirina no nos sirve para esta patología, ya que la polimerasa de este virus corrige los defectos que generaba la rivavirina y no disminuye la viremia, y también persiste este virus en los tejidos, con lo cual esto que era una opción aparente en el fundamento teórico, no lo es. Teicoplanina, a modo de comentario, hay dos drogas que inhiben la formación de los endosomas, con lo cual ingresa el SARS-CoV a la célula, se endocita con su receptor AC2, y la teicoplanina inhibiría esta endocitosis. Conceptos teóricos, sin trials, sin evidencia, solo a modo de mención, lo mismo que este varicitinib, que es una medicación que se usa para artritis reumatoidea y actuaría de la misma manera, inhibiendo la endocitosis del virus cológeno. Y su receptor en la célula. Tosilizumab, similar, quizás con más relevancia porque ya ha probado en China para el tratamiento de pacientes infectados, o sea, la ANMAT o la FDA China, ya lo ha probado para tratar infecciones por COVID-19, y hay dos trials en curso. Poca experiencia, pocos datos. Y los corticoides, que es algo que estamos muy familiarizados con su uso y que siempre tratamos de buscarle su lugar en distintas patologías graves, en SARS han mostrado incremento incluso de la mortalidad y efectos adversos a mediano y largo plazo, como la necrosis avascular, y lo más importante que en neumonías virales, principalmente la experiencia, acá tienen todos los distintos experiencias, pero principalmente con influenza, ha mostrado mayor mortalidad. O sea, el agregado de corticoides a una neumonía de origen viral o a un distrés de origen de neumonía viral ha mostrado peor evolución. Sabemos que hay estudios nuevos de corticoides en distrés con datos favorables, pero quizás eso sea en una segunda instancia, no como tratamiento inicial de la insuficiencia respiratoria en la neumonía viral. Quizás sí plantear o discutir el tratamiento del distrés, que eso lo verán también mañana, con corticoides en base a esta nueva evidencia del mes de febrero, pero no como tratamiento inicial de una neumonía viral, ya que le va peor a los pacientes. Drogas hay muchas, acá hay una lista de distintas drogas que tendrían potencial teórico de ser usadas, que están aprobadas para otra patología, pero todavía sin evidencia de uso en coronavirus, COVID-19. Para tratarlo tenemos que prevenir, para tratarlo tenemos que comunicar e informarnos desde fuentes confiables, esto de achatar la curva que venimos hablando y que no tengamos una gran cantidad de casos todos juntos en el mismo momento y que el sistema de salud no pueda abordarlo, tiene que ver con la suma de medidas gubernamentales y medidas individuales y conciencia social para evitar los nuevos contagios, y esto nos incluye a nosotros, estamos cuidando también a nuestras familias, a nuestros amigos, con lo cual las medidas de distanciamiento físico, hoy social lo podemos hacer por vía digital, pero el distanciamiento físico es fundamental para esto, más las medidas de prevención y un frecuente y buen lavado de manos. A modo de resumen, y esto como opinión personal, en las terapias intensivas ante un caso sospechoso de COVID-19 con neumonía grave, haremos un tratamiento de sostén en útil, que es lo más importante, ventilación protectiva, y no sobrecargar al paciente el neumodinámico, lo van a profundizar el día de mañana, vamos a tomar muestra para su diagnóstico, iniciaremos tratamiento empírico de neumonía grave de la comunidad en base al que usen en cada centro, yo agregaría lopinavir-ritonavir si fuera mi paciente y tendría una neumonía grave en la terapia intensiva, discutiría el combinado con hidroxicloroquina, yo creo que hoy no hay nada de evidencia para usar hidroxicloroquina asociada a lopinavir-ritonavir, aunque acá después van a tener gente que ya tiene experiencia con su uso, y sin duda revaluar este tratamiento cuando tengamos el diagnóstico microbiológico y evitemos el uso de corticoides de entrada. Muchas gracias.